Música Les saluda Álvaro Martín, amigas y amigos de NBA Latinoamérica con un anuncio muy importante. Ya existe un newsletter, una circular gratis que te entrega la NBA si te registras en analysisnba.com Y esta próxima semana se la vamos a dedicar a un joven y precoz jugador de NBA. Ya se trata del esloveno Luka Doncic, el líder de este equipo de Dallas Maverick. Sabíamos que Dallas iba a mejorar, nadie anticipaba exactamente hasta qué punto este chico iba a llegar. Donde prácticamente cada otro partido confecciona una triple escena. Donde lo está haciendo de forma hiper eficiente. Donde propulsa la ofensiva de Dallas Maverick a ser la ofensiva más eficiente en toda la NBA. Creo que hay que destacar que aparte de lo que él individualmente puede hacer, también se está convirtiendo en un gran tomador de decisiones. Es el que está conduciendo, es un director de orquesta de primerísimo nivel que define cuándo se corre, cuándo se frena. Es el cerebro en la cancha que cualquier director técnico le gustaría tener. Así que para más acerca de Luka Doncic, hablaremos de él en el próximo nivel. Que incluye también estadísticas que los van a alucinar. Una sección de preguntas y respuestas a la cual ustedes también pueden contribuir. Y por supuesto más contenido exclusivo que le va a presentar la NBA. Si están en México o en Argentina, pueden entrar a sus páginas de sus países y a través de ellas se pueden registrar de forma gratis. Y a partir ya del próximo lunes estarán inscritos. Y el viernes y cada viernes es que aparecen estos newsletters con contenido que escribo cada semana para ustedes y para la NBA. Así que cita pendiente. Más detalles acerca de Luka Doncic en el newsletter de NBA a través de analisisnba.com. Los esperamos. Luka Doncic